Gillo Quiero encender un grito en la noche caucana Para que despiernes cariñito mío Quiero que sepas lo que han visto los ojos míos Con las cuerdas de la guitarra que me acompañan Quiero que sepas lo que han visto los ojos míos Con las cuerdas de la guitarra que me acompañan Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi En mi andanza caucana Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi En mi andanza caucana Los espantapájaros maiceros del patía Mirando quien va por los caminos veredales Y en un cementerio vi los ojos de una madre Llorando a un muchacho que mató la policía Y en un cementerio vi los ojos de una madre Llorando a un muchacho que mató la policía Esta cosa vi, esta cosa vi Esta cosa vi, morenita mía Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, morenita mía Vi las milicianas lavando ropa en un río Y las luces tristes de popayan por las tardes Y al viejo caliche recordando sus combates Va una luna en las tineras de Cativí Y al viejo caliche recordando sus combates Va una luna en las tineras de Cativí Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, cariñito mío Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, cariñito mío Y me subí al espinazo de la cordillera, y a través del toldo de la neblina guambiana Vi los colores de la minga en la carretera, trabajando como la gente bolivariana Vi los colores de la minga en la carretera, trabajando como la gente bolivariana Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi en mi andanza caujana Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi en mi andanza caujana Carlos Andrés y Cono, con sentimiento caucano Te vi entre los muchachos de la Jacobo Arenas, linda flor en medio de tigres de mil batallas Tus cabellos se abrían como una negra atarraya, la sangre corría con sentimiento en mis penas Tus cabellos se abrían como una negra atarraya, la sangre corría con sentimiento en mis penas Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, morenita buena Esta cosa vi, esta cosa vi, morenita buena Vi los rostros del movimiento bolivariano, y el hambre en los niños de los cacerios paeses Y asesinos morirse como se lo merecen, de manos de jóvenes guerrilleros parianos Y asesinos morirse como se lo merecen, de manos de jóvenes guerrilleros parianos Esta cosa vi, esta cosa vi, esta cosa vi, cariñito bueno Esta cosa vi, esta cosa vi, cariñito bueno